otra vez bien temprano y nos están desvelando vamos a elegir el moral entregar juguetes a los niños ahí de elegido y a correr super de madrugada mira ahora si hay mucha gente y todo estos son los chorro mil kilómetros de elegido el moral es usted gordo y feo sea nada más feo ahora suscribirse hay vídeos nuevos cada semana cómicos mágicos musicales de uno que otro deportivo también de reunión son como 10 kilómetros ahí de terracería pero llega más gente los que están entrenando para el maratón van a correr 20 25 kilómetros van a comenzar en palma gorda que vamos a ir bandereando quién sabe cuánta gente vaya a estar corriendo ahí vamos de proteger a la raza hola ya van a arrancar hacia el moral los que hacen la distancia y nos vamos a llevar las cosas a ver necesito que me expliquen porque ahora me tocó ser estás modo bueno este sí ya no corrí todo sea por ayudar el abrazo el abrazo el abrazo el abrazo tica aquí seguimos en la logística a la raza que está corriendo su distancia porque ya valió madre ya no corrimos nada y vamos a llevando las provisiones allí elegido el moral a ver qué qué onda que gato me puso a ayudar ni modo ánimo ánimo quieres que te eso échale ánimo ánimo muy bien te llevo la chamarra todo todo ánimo ánimo venga Ánimo 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 venga ésta échale ésta ánimo 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 te llevo ¿Sí? ¡Ánimo, ánimo! ¿No le llevo nada? ¡No! ¡Eso! ¡Chale! ¿Te llevo la sudadera? ¡No, no, no! ¡Aquí chale! ¡Ok! ¡Sale! ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Chale, chale! ¿No te llevo nada? ¿No? ¿No te llevo nada? ¡No, no! ¡Ánimo, cabrón! ¡Ánimo! ¡Venga, venga, venga! ¡El abrazo, el abrazo, el abrazo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Venga! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Chale! ¡Gracias! ¡Apenas está amaneciendo! ¡Apenas está amaneciendo! ¡Sí, sí! ¡Va bien adelante! Entonces, ¿a poco le vas sacando toda esta distancia? ¡Ay! Se fueron mis... ¡Parece que sean sus perros! ¡Eran sus chivitas! O sea, ¿se fueron como chivas locas? ¡Y las chivas se fueron atrás de ustedes! ¡Sí! ¿20 kilómetros? ¡20! ¡Híjole! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Vamos! ¿Quieres agua? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ya mero, ya mero! ¡Mi dos! ¡Quieres agua! ¡Ya mero! ¡ lawa! ¿Quieres agua? ¡Ya mero! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Quieres agua güey? ¿Quieres más agua? No. Ok. Hace mucho mal por estar aquí. ¡Hombre! ¡Hasta la madre! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos con el campeón! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ahí cabrón! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ya llegaste! ¡Ya podemos irnos! ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¡Sí! Ok. Voy a correr, yo pensaba que me iba a salvar. ¡Lo rescatamos! ¡Fue rescatado! ¡No, se salva! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Los cachorritos! Corredora de Chorromil. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo le voy a tomar agua de ahí. Oye, ¿vas a envenenar a las vacas ahí con tus pies? ¡Yo voy a tomar agua! Máles! ¡Se ver a la güera! No, no, no. Dos rollos en la carretera. Gracias a ustedes, yo quiero cuidar nuestro entorno. ¿Mujeres de cualquier edad? Sí, sí. Aquí venimos bajando de Palma Gorda. Ruta peligrosa, esas de National Geographic. Esto fue entregando, entregando despensas, porque ni corrimos nada en el ejido del Moral. Voy a tener que hacer mi tarea mañana, porque ahorita me pusieron a ayudarles. No se enganchó, suscríbanse. Acorreciéndolo chévere. Vamos a estar en el 21K de Buclova y vamos a estar en el 20K de Paredón. Ánimo. Mérale el caldero, parce. Correte andola chévere. De ranas y caderas ha venido a informarle. Es usted gordo y feo. Sea solo feo. Póngase a correr. Es usted gordo y feo. Correte andola chévere. No se pueden perder. Es usted gordo y feo. Sea solo feo. Póngase a correr.